haciendo el contacto para redes sociales. Y ya vemos en pantalla nuevamente Luis Santana. Al parecer ya está disponible para conversar con la delegada presidencial, Daniela Dresner, haciendo esta primera evaluación de lo que ha sido este día de elección. ¿O no, Luis? ¿Cómo te va? Así es, así es, Hans. Bueno, de a poquito ahí se trata de asomar el solcito, pero eso nos ha impedido que cada vez sean más personas las que comiencen a llegar hasta los locales de votación. Estamos en el Colegio Brasil a esta hora porque, claro, llegó la delegada presidencial para poder hacer un pequeño balance de lo que ha sucedido hasta ahora, ya en las primeras horas de elecciones. Delegada, ¿cómo está? Bueno, ¿todo expedito para su local de votación? Así es, muy buenos días. Efectivamente, en mi local de votación no más de 10 minutos estuve ahí votando, así que está muy, muy rápido. Y ahora lo que vemos acá también es que el proceso está siendo sumamente expedito. Está el 100% de las mesas constituidas desde las 10 de la mañana. Así que también el llamado a la gente que se pueda acercar a votar, porque en este momento justamente estamos teniendo mucha fluidez de votación, así que es un buen momento para votar recordando lo importante de este proceso y que además es obligatorio votar. Sí, pues lo decíamos también delante que se olvidó llevar el carnet. Nos tocó ahí un par de personas que no habían llevado el carnet y tuvieron que volver a la casa. ¿Cómo ha sido el proceso hasta ahora? Sabemos que han habido unos pequeños incidentes, pero menoritario, dijo hace un poquito tiempo atrás en el punto de prensa. Así es, hemos tenido incidentes muy, muy minoritarios. Hay una persona detenida que era un vocal de mesa justamente por negarse a poder cumplir la función, que es la función que estaba establecida. Existe una persona también que se descompensó, que tuvo que ser atendida por la Cruz Roja. Existe una persona que llegó a votar ebria también y que también tuvo que ser sacado del lugar. Pero más allá de esos casos muy, muy puntuales, no hemos tenido mayores problemas de ningún tipo y esto está funcionando de la manera que es la que tiene que funcionar. ¿Balance del transporte público? Bueno, como lo hemos dicho, nosotros estamos revisando el transporte público desde las 6 de la mañana. Las salidas de los distintos buses de las distintas empresas, eso está ocurriendo con normalidad. Hasta este momento han ido cada vez saliendo más cantidad de locomoción. También los servicios especiales que nosotros pusimos para la conexión con las zonas rurales están funcionando con normalidad. Y desde luego el Biotren, que le recuerdo a la gente que está funcionando con los mismos horarios de los días sábados y que además el día de hoy es gratuito. Con respecto al proceso ya de cierre, ¿hay para asegurarle, sobre todo a los vocales de mesa, que van a tener locomoción colectiva para la vuelta? Bueno, eso es parte del trabajo que ha estado haciendo nuestro Ceremi de transporte, justamente para lograr asegurar que exista la fluidez necesaria durante la tarde para la vuelta de los vocales y las vocales. Así que ahí, en ese sentido, decir que estamos trabajando para eso y cualquier incidente que ocurra, nosotros estamos haciendo seguimiento constante. Vamos a estar también desde las 3 de la tarde reunidos con los distintos Ceremi para poder levantar cualquier problema y buscar la solución rápidamente. ¿Cómo ha estado el balance en seguridad en la provincia de Arauzco, en la provincia del Biodío, que sabemos que son las dos provincias que tenemos en la región del Biodío, con excepción constitucional? ¿Cómo se ha resguardado la seguridad? ¿Cómo ha estado ese proceso también? Bueno, como lo ha dicho también el contraalmirante Muñoz, hubo un refuerzo, cierto, de plantel ahí en las provincias del estado de excepción y también hay una definición de los distintos lugares por su porcentaje de riesgo, cierto, de peligrosidad. Hasta este momento no hemos tenido ningún incidente que reportar en esta zona, está todo funcionando de manera normal y el trabajo, desde luego, agradecer ahí el trabajo que están haciendo las Fuerzas Armadas y Carabineros y la Policía de Investigaciones que asegura esto. A propósito de eso, bueno, sé que se tiene que ir, pero finalmente hubo problemas con comisaría virtual, hubo algunos problemas con el sistema también para presentar estas excusas. ¿Qué le han dicho desde Carabineros? Bueno, son cosas que pueden ocurrir cuando existe una gran demanda en un momento particular, pero sin duda ya se está trabajando para arreglarlo y que todo funcione con la normalidad. Acá sí recordarle a las personas que la única excusa que se hace en comisaría es la de estar a más de 200 kilómetros del lugar de votación, exclusivamente esa excusa para que no vayan a las comisarías o no intenten hacer el trámite por las otras razones, las otras razones se hacen en los juzgados de policía local una vez que les llegue la citación. Ya entonces, esperar eso y solo ir o acercarse a la comisaría por la excusa de los 200 kilómetros. Perfecto, gracias, Adriana. Muchas gracias a usted. Ahí está, la llegada presidencial Daniela Dresner en su visita inspectiva también con las distintas autoridades, con el contralmirante también. Aquí el proceso se va desarrollando de poquito de forma expedita. Mostremos un poquito, Fabio, lo que está pasando a esta hora en el Colegio Brasil, acá en el centro de Concepción. Son muchas personas que ya comienzan a llegar, Hans, sin ya ese frío que teníamos a primera hora y sin tampoco ese temor de ser designados vocales de mesa. Lo que ha pasado también ha sido la tónica, Hans, de redistribuir aquellos lugares donde no se han presentado o donde no llegaron todos los vocales de mesa. Sabemos que después van a tener que presentar sus excusas para no tener esta multa, si es que obviamente tienen alguna excusa justificada. Pero no ha habido mayor complicación, mayor problema con respecto a lo que ha pasado, por lo menos en las primeras horas. Así que ya, por lo menos dijo la delegada, 100% de mesas explotadas acá en la región del Bío Vivo. Camila lo decía, por lo menos el 97% a nivel nacional, Hans, así que por lo menos el trámite está expedito y si es que se llegan a encontrar con filas en la entrada, pregunten a los militares o personas de la Armada o por supuesto también a los facilitadores si es que sus mesas están disponibles en cuanto a agilidad, porque a veces hay filas afuera, pero en las mesas que a uno le toca de repente está expedito. Entonces, para que pregunten, y también lo decíamos durante la semana, Hans, aquellas personas que votan por primera vez, que tienen ese temor, ese miedo, sobre todo los jóvenes de 18 años, pregunten, pregunten cómo se dobla el voto, pregunten lo que hay que hacer, cuál es el proceso, dónde les toca, porque siempre la primera vez uno genera o tiene ese nerviosismo. Así que para eso están también los vocales de mesa, para eso están también los felicitadores que el CERVEL sigue manteniendo, que fueron una innovación también para la época de la pandemia, pero que se ha permanecido en el tiempo y que ha ayudado también a muchas personas a poder agilizar, sobre todo adultos mayores, a poder pasar antes, personas embarazadas también los ayudan, los apoyan. Y lo mismo está pasando en las comisarías, Hans, cuando hay muchas filas, por lo menos nosotros lo vimos en la primera comisaría, hay carabineros que constantemente van pasando, preguntando si hay adultos mayores, si hay personas embarazadas, porque los sacan de la fila y les hacen poder agilizar el trámite y poder ingresar de forma más rápida también al lugar donde se están realizando y tomando los datos. Perfecto, Luis. Agradecemos, por supuesto, ahí la conversación con la delegada presidencial en la región del Bío Bío, Daniela Dresler, y por supuesto lo que nos cuenta lo que está pasando allí en este centro de votación. Estamos contigo también en el transcurso de la mañana, también durante la tarde. Muchas gracias. Así es. Nos vemos, Hans. Ahí el trabajo entonces de Luis Santana junto a Fabio Almazaba. El 10 de la mañana con unos 50 minutos.